...mi compañía, sé que solo ya he nacido, pero solo no he de irme, me iré quemando casquillos, como lo hizo el escarpé. Con el beso del padrino, saben bien que no se juega, que aunque no respeta el virus, conmigo tiene un problema. Esta es mi última respuesta, no quieran comerse al mundo, paso a paso no tropiezas. Recuerda que el mundo es tuyo, recuerda que el mundo es tuyo. Ay, que bueno, el mundo es tuyo. Hey, what's up YouTubers? Here we are, we're about to go test. 38 Super, customized. Yeah, my fingernails are dirty, my hands are dirty, but then again, Oh shit, my arms are fucking hairy. Oh well, deal with it. Wait, 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 you're going to shoot that with those dirty ass hands? Yup. Vale, what's up?